Por ello, pero algo que no podemos resaltar es cuando a la Policía Nacional se le escapan los delincuentes, ¿no? A ver, les voy a contar esto, que ha ocurrido en el distrito de Chilca, ¿no? Ahí están las imágenes que comparten con nosotros, la fotografía, la cual también hemos accedido, de este jovencito, ¿no? Quien ha sido sorprendido, detenido inicialmente por la policía, ¿no? Ha sido trasladado a la comisaría, pero terminó escapándose ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera? ¿No? ¿A quién burló? Se burló, pues, de la Policía Nacional, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, este joven, quien ha sido trasladado inicialmente a la comisaría Y terminó escapándose de este recinto, él había sido detenido por hurto de autopartes, por robo de autopartes, ¿no? Y han tenido que volver a corretearlo, a buscarlo, nos dicen, para que puedan trasladarlo nuevamente a la comisaría Aquí tenía algunos datos, a ver, ¿no? Con respecto a ello Incluso, bueno, se molestan algunos de la comisaría, dicen, ¿por qué? Oiga, si así se les escapa de los choros de apenas, robo de autopartes ¿Qué cosa no les estará pasando en algunas otras, en algunas otras diligencias, ¿no? Recordemos que en la comisaría de Chilca, la semana pasada, también pasaron su roche Con respecto a qué, cuando una menor fue a denunciar secuestro, seducción, tocamientos indebidos Y todos estaban absolutamente, ¿no? Pasivos, no querían decir nada, ¿no? Incluso la denunciante se comunicó con nosotros para poder contarnos y darnos los datos El nombre, la placa del vehículo, la dirección donde había tenido retenida a la menor Este falso policía, que en realidad era abogado, ¿no? Y las niñas aseguran que le ha hecho educamientos indebidos, ¿no? Oiga, ¿qué les está pasando en la comisaría de Chilca, no? ¿Se quedan dormidos? ¿La cuarentena o el estado de emergencia o el toque de queda no les permite trabajar Digamos, con tranquilidad o descansar bien? Por favor, si es que, digo nomás, ¿no? Como sugerencia, ¿no? Si es que se ponen las pilas, pues, por allá, ¿no? Bien, hablando de cosas, vamos, algo más productivo Ahorita les voy a compartir el nombre de esta persona Quien es Rafael Carlos Marmanillo Ramos, de 28 años de edad Él ha sido detenido ayer por robo de autopartes, ¿no? Se escapó de la comisaría y hoy día lo han retenido, recapturado Señor general, aquellos que van a trabajar durmiendo, con resaca, ¿no? Un poquito, el comisario, ¿cómo se llama el comisario de Chilca? Seguirá, Espinosa, creo que era su apellido el comandante, ¿no? O habrá vuelto el señor Chucky Yankee por allá Desconozco honestamente quién estará en esa oficina Pero hay buenos efectivos, no lo voy a negar Pero lamentablemente algunos, pues, si se les escapa un delincuente común Imagínense que otras cosas no estarán ocurriendo ahí, ¿no? En hechos de agresión, de violencia, entre otras cosas O sea, en fin, para muestra un botón se dice